Hola, alcalde del doctor Claudio Marzán, desde uno de la etología de la Universidad Central de la Fuerza Armada. Adelante. Buen día. El día de hoy, doctor Claudio Marzán, presidente del primer año por el servicio de la etología de la Universidad Central de la Fuerza Armada. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes lo que es el tema que lleva como título síndrome de lisis tumoral. El día de hoy el tema se va a estar subdividiendo en diferentes acápices para su mejor manejo en base a lo que es historia, definición, factores de riesgos, patogénesis, diagnóstico o fisiopatología, el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. A modo del carácter histórico, mencionar que el síndrome de lisis tumoral fue descrito por primera vez por Bernard y Pollack en 1929, en pacientes que padecían de eucemia crónica. Pero no fue hasta 1980, donde fue reconocido por una entidad clínica, donde fue descrito por publicaciones de Cohen y colaboradores, sobre ocho alteraciones que aparecían en pacientes con linfoma de Burkitt en quimioterapia. Mencionar en esta parte que el linfoma de Burkitt es el tumor humano con crecimiento más rápido y una anatomía patológica revela su alto índice mitótico. Al introducir lo que es el tratamiento con radioterapia y quimioterapia citotóxica a la práctica clínica de la oncología y la hematología, la incidencia de esta entidad ha ido en la humo. En base a lo que es la definición de esta entidad, primeramente mencionar que este síndrome pertenece a un grupo de enfermedades que se le denomina emergencia oncológica y se caracteriza o se define básicamente por la liberación abrupta y excesiva de productos intracelulares, dentro de ellos ácidos nucleicos, potasio y fósforo, hacia lo que es la circulación sistema. Lo que va a dar al traste con la presencia de hiperuricemia por catabolismo del ADN, hipercalemia por liberación de esténcitosol, hiperfosatemia por catabolismo proteico y de ADN y una hipocalcemia secundaria a los estados de hiperfosatemia. Esta entidad clínica generalmente se asocia a lo que es la fase de crecimiento rápido de neoplasia como lo que es el linfoma voluminoso, el linfoma de Burkitt y el linfoma no Burkitt. También se asocia a una asociada a lo que es una terapia o terapia citotóxica, dentro de ello la quimioterapia. Se ha asociado también con la presencia de otros tumores como lo que es el linfoma no Hodkin, leucemia linfoblástica aguda, leucemia mielógena crónica en crisis plástica, cáncer del pulmón microcítico y cáncer de mama metastasia. En base a los factores de riesgo del síndrome de lisis tumoral, nuestro libro de literatura, el Brenner, lo ha subdividido en tres variantes, lo que es la histología del tumor, la característica de la enfermedad y la función renal que tenga el paciente. En base a lo que son los factores de riesgo asociados a la histología del tumor, tenemos lo que es el linfoma de Burkitt, el linfoma linfoblástico, la leucemia linfocítica aguda, el linfoma difuso de células grandes, la leucemia aguda. En base a lo que son los factores de riesgo asociados a características de la enfermedad, la existencia de un tumor voluminoso, la presencia de un lactato de cirugina o una LDH elevada, lo que es una rotación rápida o una neoplasia con recambio celular rápido, el recuento elevado de glóbulos blancos y una alta sensibilidad a la terapia citotóxica. En base a lo que es la función renal, tenemos que tener pendiente lo que es la existencia o la preexistencia de una enfermedad renal crónica, el pretratamiento de una lesión renal aguda asociada a la nefrotoxina concomitantemente, la existencia de hipovolemia y la existencia de hiperuricemia. Otro factor de riesgo, pero en este caso vinculado al paciente, podemos mencionar lo que es la edad avanzada, paciente mayor de 65 años, la hiperuricemia pretratamiento, diga, es un ácido úrico mayor a 8 miligramos sobre 10 litros, la presencia de hepatosplenomegalia, la presencia de deshidratación, hiponatremia, daño renal previo, uropatía obstructiva e infiltración renal previa. Los asociados a lo que es la bioquímica del paciente, podemos mencionar lo que es la leucocitosis mayor a 50 mil células por milímetro cúbico, una LDH mayor de 400 unidades internacionales, una TGO o AST mayor de 50, estos dos marcadores como marcadores de lisis o de destrucción celular, una creatinina acérica mayor de 1.4 miligramos sobre decilitro y la existencia de hiperuricemia. Que esta entidad de hiperuricemia se define que por cada un miligramo de aumento de los valores de los niveles de ácido úrico, aumenta el riesgo 1.7 veces de desarrollo de síndrome de distumoral y 2.2 veces de disfunción renal. También hay factores de riesgo asociados a lo que es la terapia citotóxica que se utiliza contra la neoplasia, dentro de ellos mencionan el ARAC o la citarabina, que es un antimetabolito que se utiliza para el tratamiento de la neoplasia, lo que es el uso de cisplatina, el uso de cortico esteroide y en menor incidencia, lo que es el metotrexate, anticuerpos monoclonales, la radioterapia, talidomida e inmatinina. En base a lo que es la incidencia asociada a cada una de las neoplasias, se define el siguiente cuadro, el porciento asociado y la relación directa con cada una de las neoplasias. Dentro de ello mencionar que los cánceres asociados a síndrome de distumoral en adultos se encuentran con el mayor porcentaje del linfómano Hopkins en 28%, la leucemia mieloide aguda en un 27%, la leucemia linfoide aguda en 19%, la leucemia linfoide crónica en un 10%, el mieloma múltiple en 3.9%, la enfermedad de Hopkins en 1.6% y la existencia de tumores sólidos en 1%. Ya hablando sobre lo que es la fisiopatología de esta entidad, ya me lo he mencionado en la definición que básicamente la fisiopatología de esta entidad se basa en lo que es la destrucción o la lisis de células tumorales, que puede ser tanto detonada de forma espontánea o asociada a una terapia citotóxica. Esa lisis tumoral va a provocar la expresión tanto abrupta y excesiva de componentes intracelulares o citosólicos, dentro de ello mencionar ácidos nucleicos, fósforo, calcio, potasio y citoquinas. Por el lado de los ácidos nucleicos sabemos que el producto final de degradación de los ácidos nucleicos, posterior a la degradación de hiposantina y por la acción de las antinoxidas a pasar a santina y la misma enzima a degradarlo a lo que es ácido úrico, va a precipitar a lo que es una elevación de los títulos de ácido úrico en sangre. Lo que a su vez sabemos que la elevación de este componente asociado a condiciones como acidosis tubular predispone a lo que son formaciones de cristales de ácido úrico y a nivel renal se puede traducir esa precipitación a la existencia de oliguria. El fósforo, sin embargo, por liberación del catabolismo de esas urinas se va a elevar y concomitantemente con el calcio, va a tener en condiciones de hiperfosateña la proporción de poder precipitar hacia lo que es cristales de fosfato cálcico que a su vez también van a hacerse más fuerte la expresión de lo que es la precipitación a nivel de lo que son los tubulos genales, provocando a su vez una insuficiencia renal aguda y precipitando más lo que es la formación de cristales a nivel intratubulares y concomitantemente se han visto casos de la existencia de lo que es nefrocalcinoso. También mencionar lo que es el potasio, sabemos que el potasio es electrolito, el riñón tiene la capacidad en forma normal de la excreción y la regulación del mismo, pero en el contexto de oliguria o una excreción urinaria disminuida, este electrolito se va a ver aumentado y la acumulación del mismo se va a encontrar en cifras elevadas. Y por otro lado, la existencia de citoquinas inflamatorias van a dar el traste de lo que es hipotensión e inflamación, que a su vez van a perpetuar lo que es la insuficiencia renal aguda por una alteración a nivel de lo que es la hemodinamia renal. Entonces, el conglomerado de las alteraciones metabólicas que hemos mencionado más lo que es la existencia de la insuficiencia renal nos va a dar al traste de lo que es la manifestación de lo que es el cuadro clínico del síndrome de lisis tumoral. Quiero aprovechar esta imagen también para mencionar sobre aspectos farmacológicos que vamos a estar exponiendo más adelante sobre el tratamiento y la prevención de esta entidad mencionar que tanto el alopurinol como el febusostad tiene la capacidad o ser análogo de la xantinoxidasa que favorece lo que es la conversión de los ácidos nucleicos y llevar a su degradación ácido úrico. Si se inhibe esta xantinoxidasa se va a evitar lo que es la transformación de esos ácidos nucleicos y esos componentes de ácido úrico y de esta forma se va a poder eliminar en base de xantina. Pero tenemos que tener pendiente que la acumulación de dicha xantina en condiciones muy elevadas puede precipitar también a lo que es formación de cristales de xantina y encontrarse en relación a exacerbar lo que es la insuficiencia renal aguda. Igualmente mencionar sobre la ras puricasa que es un análogo de un germenodificado de lo que es la uratoxidasa que esta enzima generalmente no aparece de forma fisiológica en los seres humanos de igual forma se encuentra en organismos tanto unicelulares como pluricelulares y para la obtención de la misma hubo una necesidad de lo que es la obtención mediante modificación genética de este componente de algunas levaduras y hongos. Mencionar que la ras puricasa como fármaco lo que tiene la facilidad de descomponer lo que es el ácido úrico hacia lo que es la lantoína, que la lantoína en relación a lo que es el ácido úrico tiene una solubilidad equivalente a 5 a 10 veces mayor lo que va a favorecer a la excreción de la misma disminuir lo que son los títulos de ácido úrico y al igual favorecer la excreción. En base a lo que son las manifestaciones clínicas de esta entidad podemos mencionar que incluyen náuseas, vómitos, diarrea, anorexia, letargo, hematuria, insuficiencia cardíaca, arritmia cardíaca, convulsiones, calambres musculares, cetánea, síncope y posible muerte súbita. Cabe destacar que dichas alteraciones reflejan en gran medida lo que son las anomalías metabólicas asociadas a esta entidad dentro de ello la hipercalemia, la hiperfosatemia y la hipocalcemia. El depósito agudo de ácido úrico y de fosfato cálcico no suele causar síntomas atribuibles a lo que es el tracto urinario, aunque puede producirse de lo que es dolor en el flanco si hay formación de cálculos renales y pélvicos y o ureterales y el análisis de orina va a mostrar en gran medida lo que son clásicamente muchos cristales de ácido úrico o uratos amorfos en una orina ácida. En base a lo que es el diagnóstico de esta entidad se ha utilizado como medio diagnóstico principal para lo que es la certificación de caeros y víctimas. ¿Puede acceder? ¿Puede acceder? Sí, bueno, al parecer alguien tiene un trófono abierto para que lo pueda cerrar. ¿Puede acceder? ¿Puede acceder? ¿Puede acceder? Buenas, ¿puede acceder? ¿Puede acceder? ¿Puede acceder? ¿Puede acceder? Marzán, vuelve a abrir tu micrófono que está cerrado ya. No se te escucha por si acaso. Bien, se escucha. Sí, dale. Bien, en la parte de lo que es el diagnóstico, se utiliza actualmente lo que es la clasificación de Cairo y Birchow, que se instruyó a partir del 2004 para lo que es el diagnóstico de lo que es el síndrome del lisis tumoral, porque en base a esta clasificación se ha subdividido en dos, lo que es el síndrome del lisis tumoral del laboratorio y el síndrome del lisis tumoral clínico. El síndrome del lisis tumoral del laboratorio va a estar compuesto por dos de las cuatro alteraciones básicas que habíamos mencionado anteriormente, dentro de las cuales podemos citar lo que es elevación del ácido úrico equivalente a 8 miligramos sobre decilitro, la elevación del potasio acérico mayor de 6 mil equivalente litro, la elevación del fósforo acérico mayor o igual a 4.6 miligramos sobre decilitro, y la disminución del calcio equivalente a menor de 7 miligramos sobre decilitro. En base a lo que es el síndrome del lisis tumoral clínico, se debe tener objetivizado lo que es un síndrome del lisis tumoral del laboratorio aunado a una de las manifestaciones que mencionaremos a continuación, lo que es una lesión renal aguda representada por una elevación de la creatina acérica 1.5 veces por encima del límite supremo normal, la existencia de lo que son arritmia cardíaca, la existencia de convulsiones, petáneas u otros síndromes. Para que se establezca el diagnóstico del síndrome del lisis tumoral, debe estar presente dentro de los tres días antes o siete días después de instruir la quimioterapia en el contexto de hidratación adecuada con o sin la alcalinización y el uso de un agente hipo-urisemiano. Otra de las variedades que podemos utilizar es la clasificación de Cairo y Bicho en base a una variante de elevación de un 25% de los valores que habíamos mencionado anteriormente, por ejemplo lo que es el ácido úrico, que se encuentra mayor a 8 miligramos sobre decilitro, una elevación de un 25% del valor basal, el potasio acérico mayor de 6 miligramos sobre litro, una elevación de un 25% del valor basal, la elevación del fósforo equivalente a 1.45 miliosmos litros, una elevación de un 25% del valor basal, y la disminución del calcio de 1.75 miliosmos litros correspondiente a un 25% del valor basal. En base a lo que es la estratificación de riesgo, en el 2008 un panel internacional de expertos publicó directrices basadas en lo que es la evidencia para la prevención y el tratamiento de síndrome de lisa y tumoral, y se propuso un sistema de estratificación basándose en la malignidad, la carga de la enfermedad, el tratamiento y la respuesta esperada al tratamiento y la función penal. Dentro de ello se subclasificó en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Importante esta estratificación porque posteriormente, en lo que es el desarrollo de la exposición, vamos a estar viendo que en base al riesgo estimado de la patología, se va a instaurar tanto las medidas preventivas como el algoritmo de tratamiento que vamos a utilizar para el manejo de la muestra. Mencionar que las que se encuentran en bajo riesgo son los tumores sólidos, mieloma múltiple, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide crónica, linfoma no-Hotkin de grado intermedio, con una LDH menor de 2, del límite superior normal, leucemia ambilosítica aguda, con un punto de glóbulos blancos menor de 25 o 1000, y una LDH menor de 2, linfoma no-Hotkin de bajo grado, lo que es el linfoma Hodkin, y linfoma anaplásico de células grandes. En el grado intermedio, podemos mencionar lo que es la leucemia infoblástica aguda, con un punto de glóbulos blancos menor de 100.000, y una LDH menor de 2, el linfoma de Burkitt, con una LDH menor de 2, el linfoma linfoblástico en estadio 1 y 2, con una LDH menor de 2, la leucemia linfoide crónica, en tratamiento con fludarabines y el simat, con un punto de glóbulos blancos mayor a 50.000, el linfoma no-Hotkin de grado intermedio, con una LDH mayor a 2, la leucemia mielociptica aguda, con la existencia de glóbulos blancos, entre 25.000 a 100.000, con una LDH mayor a 2, y tumores sólidos sensibles a lo que es la quimioterapia. En lo que son de alto grado, podemos mencionar lo que es la leucemia linfoblástica aguda, un recuento glóbulos blancos mayor de 100.000 por 1.000 metros cúbicos, y una LDH mayor a 2, lo que es el linfoma Burkitt en estadio 3 y 4, una LDH mayor a 2, el linfoma linfoblástico en estadio 3 y 4, una LDH mayor a 2, y pendiente a esto, todo riesgo intermedio que tenga disfunción renal, o algún compromiso renal, ya se comporta como un alto riesgo. Igualmente, todo riesgo intermedio, con ácido úrico, potasio, trozo relevado, también se comporta como un alto riesgo. Igualmente, lo que es la leucemia mielociptica aguda, un conteo de glóbulos blancos mayor de 100.000 por milímetro. En base a lo que es la gradación, según la severidad, se ha gradado en 5 grados, según los hallazgos paraclínicos, específicamente se utiliza la creatinina y las manifestaciones clínicas que estén presentes al momento del diagnóstico. Importante mencionar, el grado 1 va a corresponder a una creatinina sérica, o a sal menor a 1.5, del límite superior normal, las arritmias no van a requerir lo que es tratamiento, y no va a haber existencia de convulsiones. El grado 2 va a estar representado por una creatinina sérica entre 1.5 a 3, del límite superior normal, y las arritmias no van a requerir un tratamiento urgenio. Las convulsiones, va a poder aparecer una convulsión generalizada, controlada con anticonvulsivante, hasta varias focales incorrentes que no afecten lo que son las actividades diarias desarrolladas por el individuo. El grado 3 se va a componer con una elevación de la creatinina sérica entre 3 a 6, del límite superior normal, las arritmias van a ser sintomáticas, y o van a requerir de dispositivos para su tratamiento. Las convulsiones en este grado van a ser convulsiones que van a presentar alteración del estado de conciencia, convulsiones pobremente controladas con el tratamiento anticonvulsivante, y una pobre respuesta al tratamiento. El grado 4 va a ser representado por una creatinina sérica mayor a 6, las arritmias van a representar lo que es un peligro para la vida del paciente, y las convulsiones se van a encontrar en estatus epiléptico, convulsiones difíciles de control, o convulsiones prolongadas, y ya el estadio 5, el grado 5, va a ser representado por la muerte del paciente. En base a lo que es la prevención, es importante destacar en esta parte, que el desarrollo y la aparición del síndrome de lisis tumoral es una entidad potencialmente reversible. Dígase, objetivizando un tratamiento adecuado previo a lo que es el tratamiento, la integración del cuadro, tenemos que solamente se va a desarrollar el lisis tumoral entre un por ciento, entre un 5 a un 3 por ciento, dígase, se puede prevenir en un equivalente de 95 hasta un 97 por ciento. Las principales estrategias profilácticas son lo que es hidratación endovenosa, el uso de agente hipoguricemiante, como lo pulinol y la jazuricasa, y el tipo específico de profilaxia generalmente se selecciona en base a lo que es la función de riesgo estimado del síndrome de lisis tumoral. Que esto va a depender, como ya lo he mencionado anteriormente, lo que es la enfermedad, la carga de la enfermedad, el tratamiento y la respuesta al tratamiento citotóxico que vaya a tener el paciente. En base a lo que es la evaluación de riesgo, ya habían hablado que se puede gradar en lo que es bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Para lo que es el bajo riesgo, se recomienda la reposición adecuada de la bolemia, se especifica en las recomendaciones de la guía, en solución salina isotónica, la solución salina de 0.9, en una proporción de 3 litros a 4 litros. Esta se debe iniciar 48 horas previo al inicio de la terapia con la quimioterapia y continuarse hasta las 72 horas de iniciada la misma. La producción de orina debe controlarse cerca de mantenerse dentro de un gasto urinario o un rango entre 80 a 100 mil litros por metro cuadrado de hora. Y en este grupo de pacientes se debe constantemente revaluar lo que es el riesgo de los pacientes en base a las alteraciones que pueda presentar el paciente. En base a lo que es el riesgo intermedio, representa un ingreso a lo que es la unidad de cuidado intensivo, monitorizando tanto alteraciones como habían mencionado, hidroelectrolítica, alteraciones de la función renal. Se debe revaluar lo que es el riesgo en base a esos parámetros cada 24 horas. Y la reposición de fluido, que se recomienda, es la misma, en base a 3 litros, antes de las 48 horas del inicio, continuada hasta las 72 horas. En este grupo de pacientes, de igual forma, se recomienda lo que es el uso de alopurinol a dosis de 300 o 400 miligramos por metro cuadrado, que esto va a disminuir lo que es la producción de lo que es ácido úrico nuevo. Otra de las estrategias de la farmacología que se han planteado es la administración de la raspuritasa en dosis únicas, pero posteriormente al tratamiento, continuar con lo que es el alopurinol. La alcalinización de la orina es una posible opción terapéutica, aunque la misma se va a recomendar en condiciones específicas, lo que voy a mencionar por ahora lo que es la acidosis metabólica. Entonces, por eso se plantea lo que es el signo de interrogación, porque la pauta de valorar lo que es la alcalinización de la orina se va a objetivizar para lo que son escenarios específicos, básicamente. En lo que son los pacientes de alto riesgo, igualmente se requiere un ingreso a lo que es la unidad de cuidados intensivos con hidratación previa que habíamos mencionado anteriormente y en este grupo específicamente se insta por la administración de la raspuritasa a razón de 0.2 miligramos por kilogramo día durante un periodo no menor a 72 horas. Se debe evaluar las 72 horas del tratamiento. Si los niveles de ácido úrico se hacen normales, se puede continuar con el manejo con alopurinol, pero si a las 72 horas el ácido úrico continúa elevado, se debe contemplar continuar con la raspuritasa en días de aproximadamente 5 a 7 días según la escuela y el manejo que tengan objetivizado hasta normalizar los valores de la misma. Se puede objetivizar también en los pacientes de alto riesgo el uso de terapias renales sustitutivas. En base a lo que es el tratamiento con la expansión de volumen se recomienda la reanimación con líquido que es un pelear del tratamiento del síndrome de cestumoral y se recomienda cómo la profilaxia en cualquier paciente con un riesgo de desarrollar este síndrome de ígase bajo, intermedio y alto riesgo. Las declaraciones del consenso actuales sugieren un objetivo de líquido de 3 litros diarios utilizando la terapia endovenosa o la terapia oral antes del inicio de la quimioterapia siempre y cuando no haya sobrecarga de volumen o una lesión renal aguda oligúrica preexistente. Sabemos que la expansión de volumen de soluciones cristalóideas aumenta el aclaramiento renal de potasio fósforo y ácido úrico además de la liberación distal de sodio y cloruro que aumenta concomitantemente lo que es la creación de potasio aumentando el flujo de orina lo que va a provocar una expansión y se piensa que va a disminuir igualmente o sea va a disminuir lo que es la precipitación de cristales de ácido úrico y fosfato cálcico que van a producir un trastorno obstructivo y exacerbar lo que es la enfermedad. Se debe considerar de igual forma la utilización de terapia con soluciones de estrosa al 5% en pacientes con leucemia infoblástica aguda que reciben tratamiento con esteroides y tengan o presentan al momento de la evaluación lo que es hipertensión asociada a lo que es retención de sodio. En base a la alcalinización de la orina que había mencionado que es una terapia controversial actualmente tanto como el uso de acetazolamida o bicarbonato de sodio no está claro y en el pasado se recomendaba la alcalinización del pH urinario entre 6.5 a 7 buscando lo que es evitar la precipitación del ácido úrico en los tubos. Sin embargo este foco ha caído en desgracia por la siguiente razón estudios experimentales disponibles sugieren la eficacia de la solución salina de hidratación adecuada tan eficaz como la alcalinización para minimizar lo que es la precipitación de acción úrico. Igualmente lo que es la alcalinización de orina tiene la desventaja potencial de promover lo que es la disposición de fosfato cálcico en el riñón el corazón y otros órganos en pacientes que desarrollan hiperfosfatemia marcados el uso de bicarbonato de sodio solamente está indicado en pacientes con acidosis metabólica y si se utiliza lo que es la alcalinización debe iniciarse cuando el nivel de acido úrico en suero es alto y suspenderse cuando se desarrolle hiperfosfatemia se debe tener en cuenta que la alcalosis sistémica de la amnistración de alcalis puede agravar lo que es el hipocalcemia no se requiere la alcalinización de orina en pacientes que utilicen las rasturicas es importante mencionar esa parte que en las rasturicas no se necesita porque ya habían mencionado anteriormente que las rasturicas como mecanismo de acción lo que tiene la degradación de ácido úrico a la antoína y por lo tanto no va a haber precipitación del mismo a nivel de los que son los tubulos en base a lo que son el uso de los diuréticos debido a que los diuréticos no tienen un papel comprobado en la reducción de la incidencia o la gravedad y la mortalidad del síndrome del sistema no se recomienda su uso rutinario a menos que haya signos o datos clínicos de sobrecarga de volumen en la medida en que los diuréticos mejoran el flujo urinario podría esperar una disminución de lo que es la nefrotoxicidad o la precipitación urinaria de ácido úrico y o cristales de fosfato cálcio en base a lo que son los agentes hiporisemiantes principalmente mencionar el alopurinol que sabemos que es un análogo de la hiposantina que inhibe competitivamente la xantinoxidasa bloqueando el metabolismo de hiposantina y xantina a lo que es ácido úrico sabemos que el alopurinol reduce eficazmente la formación de un nuevo ácido úrico o sea no disminuye niveles que tenga normal sino de un nuevo ácido úrico y reduce la incidencia de uropatía obstructiva en pacientes con enfermedad maligna con riesgo de síndrome de elisis tumoral tiene el beneficio de un medicamento económico sustancialmente y la dosis habitual de alopurinol en adultos oxida entre 10 mg por kg por día en dosis divididas cada 8 horas con un máximo de 800 mg por día se debe reducir la dosis a 200 mg en aquellos pacientes que tengan un GFR equivalente a 10 a 20 mg por minuto igualmente se debe disminuir a 100 mg al día en los pacientes que tengan un GFR equivalente a 3 a 10 ml por minuto y en aquellos pacientes que tengan un filtrado menor de 3 se opta por una disminución de 100 mg al día pero en dosis en intervalos prolongados en base a lo que es el uso endovenoso de esta terapia la dosis que se recomienda son dosis de 200 a 400 mg por metro cuadrado por día en una a tres dosis divididas con una dosis máxima de 600 mg por día el tratamiento generalmente se inicia 24 a 48 horas antes del inicio de la quimioterapia de inducción y se continúa hasta 3 a 7 días después hasta que se normaliza el ácido úrico en suero y otras pruebas de laboratorio de lisis tumoral tenemos que tener pendiente lo que son los efectos adversos de la locurinol dentro de ellos mencionan los cutáneos que son los efectos generalmente más graves que pueden aparecer por uso de este medicamento dentro de ellos mencionan el síndrome de Steven Johnson y lo que es la necrosis tóxica epidérmica particularmente en ciertas poblaciones asiáticas entre ellos chinos islandeses y coreanos que generalmente se van a ver asociados a la expresión del gen HLBA HLAB5801 varios grupos de expertos recomiendan lo que es el privado para pacientes de alto riesgo evitando lo que es el fármaco en aquellos que tengan el alelo hereditario expresado y que representen a su vez un alto riesgo de desarrollar lo que es un proceso asociado a efectos aptos en base a lo que son también limitaciones de uso debido a que actúa disminuyendo la formación de ácido úrico el alopurinol no reduce lo que es el ácido úrico preexistente el alopurinol aumenta lo que son las concentraciones séricas de los precursores de la purina y promueve lo que es la formación de nucleótidos de guanina activo la mercactopurina o la satioprina que deben reducirse de un tercio a un cuarto de la dosis habitual si se usa concomitantemente con alopurinol hay un micrófono que está abierto si lo pueden cerrar por favor bien dentro de las otras internaciones farmacológicas que puedo mencionar es la ciclofosamida con la venda mustina con el metotrexate en dosis alta la ampicilina musicilina carbamazepina diuréticos teasa y diuréticos teacídicos la rascuricasa como ya hemos mencionado anteriormente es el tratamiento de erección para pacientes tanto de alto riesgo como riesgo intermedio especialmente aquellos que padecen insuficiencia renal o cardíaca sabemos que por el algoritmo que podemos ver la rascuricasa es el un un uratoxidasa exógeno que se administra como fin de promover lo que es la de ácido úrico que habíamos mencionado es un componente de 5 a 10 veces más soluble que el ácido úrico y se evita con esta forma lo que es la precipitación al cristal a nivel tubulado la rascuricasa esta se identificó mediante la clonación de un gen que codifica la uratoxidasa de las perejilus flavus y permitió el desarrollo de la uratoxidasa recombinante la rascuricasa la rascuricasa se expresa en una cepa modificada de la sacromies cerevisae que esta es una levadura que se utiliza generalmente para lo que es el desarrollo industrial de lo que es el pan la cebada y demás para minimizar lo que es el riesgo de reacciones alérgicas que serviría generalmente de la obtención a partir de lo que es el ácido y los flavus y las reacciones contaminantes que producían generalmente alergias y otras manifestaciones la rascuricasa tiene la particularidad de que se tolera bien degrada rápidamente lo que es el ácido úrico cérico y está eficaz para prevenir y tratar la hipoglicemia del síndrome del citumoral esta rápida reducción del ácido úrico que se encuentra a nivel sistémico contrasta con el efecto de la lopurinol que disminuye la formación de ácido úrico y por tanto no reduce de forma aguda la concentración cérica de ácido úrico varios estudios que se han realizado hablan a favor sobre el uso de estos medicamentos por ejemplo el primero que habla sobre la eficacia y seguridad de la rascuricasa y la uratocidad de esas recombinantes para prevenir el tratamiento de adeprodicemia durante lo que es la quimioterapia de inducción en el infómano hotin agresivo y puedo mencionar que en este estudio el control de ácido úrico se obtuvo dentro de las 4 horas posterior a la primera dosis en todos los pacientes y se mantuvo durante todo el periodo de observación ningún paciente presentó aumento de la creatinina cérica y las concentraciones céricas de potasio sospato y calcio también estuvieron controladas en otro estudio donde se valoró lo que era el control de ácido úrico plasmático en adultos con riesgo de desarrollar síndrome de lisis tumoral se valoró lo que fue la eficacia y la seguridad y la rascuricasa zona y en comparación con la rascuricasa zona si me permiten ayudar a cerrar el micrófono que se encuentra abierto también en ese estudio que había mencionado se realizó en los 180 adultos con neoplasia hematológica en riesgo de síndrome de lisis tumoral principalmente la rascuricasa y fueron asignadas al azar lo que fue la rascuricasa a razón de 0.2 miligramos por kilogramos al día de 1 a 5 días en el primer grupo en el segundo grupo se administró lo que fue la rascuricasa de 0.2 miligramos por kilogramos diariamente entre los días 1 y día 3 y al otro grupo se administró solamente alopurinol solo con 300 miligramos diarios en comparación con lo que es la administración del alopurinol solo la normalización del ácido úrico acérico dígase logrando ese nivel de ácido úrico menor de 7.5 miligramos sobre ese litro en los días 3 y 7 se logró mediante un porcentaje significativamente mayor en lo que eran los pacientes que se administró la rascuricasa solo en un porciente de 87 contra 66 por ciento la tasa de respuesta también fue mayor en los pacientes que se administró concomitantemente la rascuricasa más alopurinol en un 78 por ciento que en la que se administró solamente el alopurinol como agente y puriseñal en base a lo que es la dosificación y la administración de la misma la espalda de dosificación de lo que es la agencia de medicación europea y la FDA recomienda una dosis de rascuricasa de 0.2 miligramos por kilogramo una vez al día durante máximo cinco días según la FDA y según la agencia de medicación europea aproximadamente se puede continuar durante siete días el panel de consenso de expertos proporciona recomendaciones de dosis alternativas basada en lo que es la estratificación de riesgo eso es lo siguiente en base a lo que son pacientes de alto riesgo un nivel basal de ácido úrico mayor de 8 miligramos sobre decilitro se recomienda lo que es la rascuricasa a razón de 0.2 miligramos por kilogramo y en pacientes con un riesgo intermedio con un ácido úrico menor de 8 miligramos sobre decilitro se recomienda la rascuricasa a razón de 0.16 miligramos por kilogramo y la dosis que se administra generalmente va a ser una vez al día aunque si la lisis tumoral es masiva y se mantiene en los niveles de ácido úrico elevado puede ser necesario aumentar la actosis 2 o 6 al día la duración promedio de la terapia es de dos días pero puede variar tanto de 1 a 7 días como habíamos mencionado anteriormente en base a lo que es una variedad que es la terapia single dose o la terapia dosis única se ha planteado lo que es la administración de la rascuricasa apropiado para pacientes en un riesgo intermedio con una sola dosis de 0.15 miligramos por kilogramo o los pacientes aquellos de alto riesgo con una dosis de 0.2 miligramos por kilogramo en los pacientes que desarrollen síndrome de lisis tumoral recomendamos que todos los pacientes reciban terapia con alopurinol después del tratamiento como habíamos señalado anteriormente que sea posterior a las 72 horas del tratamiento si los niveles de ácido úrico no se encuentran dentro de la normalidad dentro de la contraindicación las restricciones de uso que tenemos que tener presente a la administración de este fármaco es lo que son pacientes con deficiencia de la glucosa 6-famfato deshidrogenasa porque el peróxido de hidrógeno en un subgrupo de la descomposición del ácido úrico puede causar hemólisis en esta configuración se advierte también de igual forma a valorar lo que puede ser la presencia de hemólisis hemoglobinuria meta-hemoglobinumbria y interferencia con mediciones de ácido úrico en suero y la anafilaxia el febusostal que es otro medicamento que tiene como característica inhibir la degradación de lo que es el ácido úrico la santina y la liposantina lo que es ácido úrico sabemos que este es uno de los fármacos hipoglicemiantes que puede usarse tanto los pacientes con hipoglicemia que no pueden tolerar el alopurinol en un entorno en el que la rasburicasa no esté disponible o esté indicada este medicamento tiene la particularidad que es un inhibidor selectivo y potente y la administración por vía oral de la santina oxidasa fue aprobada para la administración de este fármaco en 2009 y en otros lugares para el tratamiento de lo que es la hipoglicemia crónica en la gota este fármaco tiene diferencia con el alopurinol directamente dentro de la cual podemos citar que no es un análogo a base de purina e inhibe la formación oxidasa y reducida de la santina oxidasa y tiene efecto mínimo sobre lo que son las enzimas implicadas en el metabolismo de la purina y la pirimidina no es necesario ajustar dos para aquellos pacientes con insuficiencia renal leve a moderada y hay menos interacciones farmacológicas con febusostad que con el alopurinol es bastante más caro que el alopurinol que es una de las desventajas que podemos citar de este fármaco y este fármaco en el presente metanálisis el febusostad sugiere que este fármaco puede servir como una alternativa eficaz a la alopurinol en la prevención de lo que es el síndrome de lisis tumoral los estudios futuros a gran escala deberían definir la dosis óptima de febusostad y explorar lo que es la población más adecuada para su administración y definir lo que es su mejor perfil de seguridad en base a lo que es el tratamiento de las alteraciones que van a presentar en el síndrome de lisis tumoral se debe mencionar que los cuidados de apoyo intensivo como la intercesión cardíaca continua y medición de electrolitos sérico se deben medir lo que es la creatinina y ácido úrico estos valores deben de tener ese control de cada 4 a 6 horas no vamos en la disertación de hoy a hablar sobre cada uno de tratamiento de las alteraciones hidroelectrolíticas ya que se han citado recientemente y por lo tanto solamente vamos a mencionar lo que hemos mencionado que es lo que es el manejo de lo que es el síndrome de lisis tumoral pero se debe tener pendiente que ante cada alteración hidroelectrolítica que esté presente en el paciente o cada variedad que se establezca se debe establecer tratamiento hasta objetivizar que el paciente se encuentre en el índice normal el manejo eficaz de estos casos implica la combinación del tratamiento de las anormalidades electrolíticas como habíamos mencionado y el uso de las rasguricas son de 0.2 miligramos por kilogramo si no se administró inicialmente a pesar de que las medidas preventivas apropiadas aproximadamente reducen el riesgo de desarrollar esta entidad entre un 3 a un 5% puede aparecer tanto las manifestaciones clínicas o de laboratorio en dicha proporción en base a lo que son las indicaciones para terapia general sustitutiva se destacan lo que es la oliguria o anuria severa la sobrecarga de líquidos que no responde al tratamiento la hipercalemia que no responde al tratamiento hipocalemiante la hipocalcemia asintomática inducida por hipersosfatemia y un producto de fosfato cálcico que sea mayor o igual a 70 miligramos sobre decidido la diálisis peritoneal cabe destacar en base a lo que son el manejo con las terapias es mucho menos eficaz con depuraciones de ácido úrico inferior a lo que 10 mililitros por minuto y la hemodiálisis es eficaz para el tratamiento de ácido úrico logrando ese aclaramiento entre 70 a 100 mililitros por minuto y los nebericélicos de potas de lo que es el ácido úrico caen aproximadamente el 50% con cada tratamiento de 6 horas el aclaramiento de fosfato es equivalente prácticamente al del ácido úrico este auxilio entre 60 a 100 mililitros por minuto con hemodiálisis y la carga de fosfato en estos pacientes puede variar de 2 a 7 grados por día es necesario realizar en este grupo de pacientes lo que tengan hiperfosfatermia marcada lo que es hemodiálisis en intervalo de 12 a 24 horas para evitar lo que es la hiperfosfatermia de reboto en base a lo que son las terapias de sustitución renal continua como lo que es la hemofiltración verovenosa continua y la hemodiálisis verovenosa continua pueden tolerarse mejor y también son eficaces en caso de lesión renal aguda por síndromialisis tumoral y el aclaramiento de fósforo con esta modalidad con la arteriovenosa continua va a alcanzar filtrados de 40 mililitros por minuto a una velocidad de flujo del dializado en un periodo de 4 horas esto puede llevar a lo que es una eliminación de grandes cantidades de fósforo equivalentes a 10 gramos y va a evitar a diferencia de lo que es la dirección intermitente lo que es el efecto reboto que generalmente se ve en esta modalidad en base a lo que es el pronóstico depende de la severidad del cuadro y la forma más grave y con frecuencia letal se presenta en caso de síndromialisis tumoral espontáneo la aparición de fallos renal aguda es un marcador pronóstico sabemos en cualquier patología clínica la existencia de una lesión renal aguda va a impactar directamente la mortalidad y el pronóstico dentro de la evolución intrahospitalaria asociándose con una elevada mortalidad y desde la incorporación de la resubricasa se ha asistido a una mejor tasa del pronóstico de la forma grave a pesar de lo cual la mortalidad continúa siendo elevada el impacto pronóstico a largo plazo depende fundamentalmente de lo que es el tipo de neoplasia la posibilidad de remisión completa que presenten la patología tumoral y la evolución de los mismos esta fue la referencia biográfica consultada hasta aquí mi exposición muchas gracias